No te preocupes que olvídate solo en práctica, ticatáctica y ticatáctica, solo en cloc. Este lunes 27 de julio, en punto de las 8pm hora del tiempo del centro de México, se enfrenta el equipo de Pachuca en contra del América. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del América, el equipo dirigido por el Piojo Herrera, viene de caer ante las chivas en la Copa GNP por México, en lo que fuera la pretemporada del Club América. Viene de caer por goleada 4 a 3, por lo que no vienen tan bien anímicamente, ya que únicamente lograron llegar a las semifinales de este torneo. Y es por ello que hoy los dirigidos por el Piojo Herrera, llegan con bastantes dudas y tratarán de sacarse esa espinita y motivarse cuando se enfrenten al equipo de Pachuca y saquen los 3 puntos. Por otra parte, el equipo dirigido por Paulo Pesolano, el equipo de Pachuca, viene de ser campeón de la Copa Telcel. Se impuso en tanda de penales al equipo de León y viene bastante motivado y tratará de iniciar con el pie derecho este torneo cuando se enfrenten al equipo del América y traten de sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y América, correspondiente a la jornada número 1 de la Liga MX, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.